Hey, tuyo grande, el de la aventura de aquella noche, lo sabe bien, que aunque lo niegue tu me conoce, acércate, acuérdate, del hombre que te hizo suspirar, te hizo reír, te hizo llorar, y te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Y te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Llegó tu pistolero, revuelta a cero y puero, déjame la fe en el trasero, dale a mi hiki en el mollero, si no me das un canto me voy por el putero, Llegó tu pistolera, guerrera, fiela, vaquera, déjame fregarte la trasera, vamos a hacerlo al lado de la nevera, en la bañera, en la litera y en la escalera, tú no eres una cualquiera, pero hoy compórtame como una ramera, grita dura mi nombre que soy el hombre. Que te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Que te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Esta noche es inevitable, yo quiero darte el cable, agárgate a tu cuerpo saludable, mira por esa boca señorita hable, lindo hombre te voy a sacar con el sal. La raga, 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 tú comes espinaca, hazlo conmigo en la butaca, no tengas miedo yo no aguanto con el aca, siéntate conmigo en la hamaca, fumémonos un tabaco, chulita, acuérdate de mi macaco, acuérdate del taco del bellaco. Que te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Que te puso a bellatear, tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Looney Tunes, más, flow. Looney Tunes, más, flow.